La Secretaría de Departamental Técnico Comercial es una entidad de servicio público que ofrece, como su nombre lo indica, el servicio de la educación. Está dirigida por una planta directiva general, su consejo directivo, su consejo académico y su rector. Ubicada en el centro de Huasca, calle 4ta número 580, y también seccionada en tres de sus sedes, una en Santa Bárbara, una en la Concepción y la Central. ¿Qué títulos hemos obtenido? Cómo no, uno de los mejores ISET del año 2015, Índice Sintético de Calidad Educativa, que nos hace el sexto mejor colegio dentro de 283 instituciones del Departamento de Cundinamarca. ¿Por qué estudiar en una institución? Por el gran sentido de pertenencia, por el servicio educativo de calidad que se ofrece, con alta eficiencia y gran responsabilidad.